Titulares de hoy en Latinoamérica al Día La apelación del patriota en Colorado podría obligar a la Corte Suprema a tomar el caso Los documentos de Epstein no muestran evidencia de que el patriota haya visitado alguna vez su isla El patriota reacciona a la renuncia del presidente de Harvard Abogados del patriota acusan a un abogado especial de desacato Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La apelación del presidente patriota a un fallo de Colorado Que lo excluye de las elecciones podría obligar a la Corte Suprema de Estados Unidos A opinar directamente sobre sus perspectivas electorales de 2024 Un caso que según los expertos legales probablemente arrastrará a sus nueve magistrados a una tormenta política Este estado fue el primero, seguido de Mayne en dictaminar que el patriota estaba descalificado para buscar la nominación presidencial republicana Debido a sus acciones ante la protesta del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos Una decisión legal sin precedentes que podría dictaminar el máximo tribunal del país demasiado apremiante para evitarlo Dudo que alguno de los jueces esté contento de que se le obligue a entrar en la discusión sobre el futuro del patriota Pero me parece que el tribunal no tendrá más opción que enfrentar estas cuestiones trascendentales Dijo el abogado Deepak Gupta, quien ha argumentado casos ante la Corte Suprema Los jueces, dijo Gupta, tendrán que actuar con una velocidad inusual y con suerte De una manera que no divida aún más nuestra tierra profundamente dividida Esa es una tarea desalentadora y poco envidiable El patriota, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 Y los republicanos de Colorado Están pidiendo a los jueces que revisen la decisión políticamente explosiva del 19 de diciembre Que lo descalifica de la votación primaria en virtud de una disposición constitucional Que prohíbe a cualquiera que participe en una insurrección o rebelión ocupar cargos públicos El caso plantea cuestiones espinosas para la democracia estadounidense Colorado y Maine son estados de tendencia demócrata Y los analistas políticos estadounidenses, no partidistas Pronostican que es poco probable que voten por un candidato presidencial republicano el 5 de noviembre Pero también se están realizando esfuerzos en otros estados Incluido el altamente competitivo Michigan, que podría dar forma a las elecciones Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley Dijo que la Corte Suprema debería tomar el caso y resolver tempranamente y para todo el país Si el patriota puede estar en la boleta electoral El tribunal impedirá que el patriota aparezca en la boleta electoral o le permita permanecer Dijo Chemerinsky En cualquier caso, el tribunal jugaría un papel enorme en las elecciones El fallo del tribunal de Colorado marcó la primera vez en la historia que la sección 3 de la décimo cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la llamada cláusula de descalificación, se utilizó para considerar inelegible a un candidato presidencial La sección 3 prohíbe ocupar un cargo a cualquier funcionario de Estados Unidos que haya jurado apoyar la Constitución de los Estados Unidos Y luego, participe en una insurrección o rebelión contra la misma o haya brindado ayuda o consuelo a sus no simpatizantes Los jueces no tendrían que decidir si el patriota participó o no en una insurrección para resolver el caso Dijeron expertos legales Los abogados del patriota han argumentado que la enmienda constitucional en cuestión No se aplica a los presidentes estadounidenses Y que la cuestión de la elegibilidad presidencial está reservada al Congreso El patriota se jacta regularmente de sus tres nombramientos en la Corte Que ayudaron a lograr objetivos republicanos largamente perseguidos Entre ellos, poner fin al derecho nacional al no nacimiento Imponer nuevos límites a la acción afirmativa Y ampliar el derecho a aportar instrumentos irregulares Pero también ha expresado su enojo con el tribunal por decisiones que no le gustaron Incluida una de 2022 que le dio al Congreso el acceso tan buscado a sus declaraciones de impuestos La Corte Suprema ha perdido su honor, prestigio y posición Y se convirtió en nada más que un organismo político Dijo el patriota en redes sociales en ese momento Se negaron incluso a mirar la no realidad electoral del 2020 ¡Qué vergüenza! El tribunal rechazó los casos presentados por el patriota Y sus aliados que cuestionan aspectos de las elecciones del 2020 Que el patriota sigue sosteniendo Que estuvieron empañadas por hechos dudosos generalizados Incluido un intento de Texas de anular los resultados de las votaciones en cuatro estados En los últimos meses, rechazó una oportunidad separada Para abordar la cuestión de elegibilidad del patriota Y se negó a decidir de inmediato Sobre la afirmación del patriota De que no puede ser procesado por intentar revertir su derrota electoral En el año 2020 El tribunal se encontró en una posición similar En 2000, cuando falló Bush vs. Gore Un fallo que entregó la elección al republicano George Bush Frente al demócrata Al Gore Pero esta vez, lo que está en juego podría ser mayor La mejor manera para que el tribunal intente preservar la legitimidad Dijo Kassin Sería emitir un fallo unánime o casi unánime Eso ayudaría a enviar una señal De que este no es un tema que se divide en líneas partidistas El equipo legal del patriota Afirma que el fiscal especial Jack Smith Y su equipo de fiscales federales Están en desacato al tribunal Por supuestamente, seguir adelante con un caso penal Que ha sido suspendido En una moción publicada El día de hoy El principal abogado del patriota John Lauro Escribió La orden de suspensión Es clara, directa e inequívoca Todos los procedimientos De fondo en este tribunal Están paralizados A pesar de esta claridad Los fiscales comenzaron a violar la suspensión Casi de inmediato Lo acusó La postura agresiva Se produce en medio de un choque Sobre hasta qué punto Se suspendió la actividad en el caso Mientras el patriota Apela una decisión De la jueza del tribunal De distrito federal Tania Chutkan Que rechaza las afirmaciones De que el patriota Debería ser inmune al procesamiento Debido a su papel anterior En esa decisión Chutkan Dijo que tenía la intención De preparar el caso Para un juicio el 4 de marzo También dijo Que no entiende la necesidad De suspender Nuevos procedimientos Para desbocarlo de competencia Para hacer cumplir las medidas Que ya ha impuesto Para salvaguardar La integridad De estos procedimientos Incluida una orden De silencio limitada Que prohíbe al patriota Atacar verbalmente A los testigos previstos Informó un diario El equipo legal del patriota Alega que Smith Y su equipo Desafiaron La orden de suspensión Y siguieron presentando Mociones De descubrimiento Y presentación Y estaban desobedeciendo La orden de suspensión Al menos tres veces En solo dos semanas Escribieron los abogados En el expediente El tribunal Debe exigir Que los fiscales Busquen y obtengan Permiso del tribunal Antes de presentar Cualquier presentación O producción Mientras dure La orden de suspensión Para garantizar Que cualquier intento adicional De violar La orden de suspensión Sea rechazado sumariamente Escribió El equipo del patriota La apelación Del patriota Será evaluada Por el tribunal De apelaciones Del circuito Del distrito de Colombia En una audiencia El martes Informó un diario Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias